El gobierno de Estado de Baja California Hay que poner restaurantes antes, no sabemos bien a bien Según versiones extraoficiales y corridas por algunas máquinas De los pisos en la zona alta del hospital O no sé si quieras dejarme de venir Están utilizando los agentes investigadores, los elementos de la... Han salido ya varios agentes federales Con la palabra prensa ¿Qué le encontraste? Ya está La dada de la autorización a la fiscalía del Estado La de la,la, el, el agente, elijIS Vetejyn the zag Desian upon Para matar el pot No ha habido incidentes mayores No, 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 no